Se ha caído supervisto No sé si me vi que te voy a armar No lo amo No se diría hasta la... No, no, no No creo ¿Qué? ¡Chao, Laura! ¡Chao, Claudio es loco! ¡Chao, Laura! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No creo! ¡Un pez, se yo de vez! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!